Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Aquí les traigo esta receta de este riquísimo pollo al horno, súper delicioso, económico y muy fácil de preparar. Espero que les guste el video. Y como primer paso es limpiar el pollo. Miren de este yo estoy usando. Yo compro así la bolsa, vean que este viene solamente viene pierna y entre piernas. Si usted desea también puede hacer el pollo completo, pero yo le recomiendo que haga este. Esta bolsa viene así, yo la compro en el shoprack y miren viene así, así dice, vean. Grábele aquí para que vean el nombre y así ustedes lo van a encontrar. Lo voy a sacar de acá porque fíjense que trae bastante agua. Lo voy a poner aquí en el lavaplatos. Esto es para que no vaya yo a chorrear aquí. O sea, a sacarlo. Y miren, así viene. Pero todo esto gordito yo se lo voy a quitar. La piel no se la voy a quitar. Cuando yo hago este tipo de pollo me gusta dejarle la piel porque aporta más sabor. Bueno, no le diría sabor, sino que el pollo queda más jugoso. Miren que bastante trae. Y fíjense que es bien económico porque esta bolsa me costó 8.99. Y es bien económico. Porque esta receta rinde para bastantes personas. En un caso, si su familia solamente son dos, entonces usted compra el que viene en paquetito. De esta manera, yo tengo esta tijera que está especial para cocina. Y yo le quito esto gordo. Miren, esto no se lo dejemos porque esto es lo que a nosotros nos perjudica nuestra salud. Esto es pura grasa que no la necesitamos. Ustedes pueden ver, esto solamente es grasa, miren. Vean esto. Miren amigos, miren toda la grasa que le he quitado. Vean, todo esto no necesitamos dejárselo al pollo. Y ahora sí, ya es a lavarlo. Bueno, con agüita fría lo voy a lavar. Yo no personal, lo lavo con vinagre. Hay personas que no lavan el pollo y a mí me han dicho en video, señora, el pollo no se lava. Que se le va a llenar bacterias en su lavaplato. Pero no amigos, yo toda mi vida yo he lavado el pollo. Porque miren, toda esta agua a mí no me gusta dejársela. Y otra cosa, yo solamente termino de lavar el pollo y yo lavo súper bien el lavaplatos. Este es el vinagre que yo ocupo, especial para eso, miren. Este yo le voy a agregar es así un poquito. Digamos así, un chorrito como yo le llamo. Le voy a agregar más agua aquí y ahí lo voy a dejar por unos minutos. Luego lo voy a enjuagar muy bien. Ya estando el pollo lavado, lo voy a poner aquí, en esta bandeja. Hay que tratar que no lleve mucha agua. Pero tampoco lo necesitamos secar, no. Así nada más. Miren, son 2, 4, 6, 7, 8, 9 piezas son. O sea, 9 piezas grandes. Si ya estamos hablando de ya partirlas, son 18 piezas. Las pequeñas. Voy a poner aquí en esta ollita derretir un poquito de mantequilla. O sea, de butter. Le voy a poner aproximadamente unas 3 cucharaditas. Esto yo lo voy a dejar derretir totalmente. Voy a empezar a marinarlo. Voy a ir agregándole sal. Fíjense que esta sal es súper grande la que yo tengo. Por eso vamos a ver así que se ve bastante lo que le estoy agregando. O sea, que se ve grande. Pieza por pieza, de esta manera el pollo va a coger mejor sabor. El siguiente ingrediente es el comino en polvo. Esto le aporta un delicioso sabor también. También le voy a agregar paprika. La paprika también le aporta sabor. Porque esto es pimientón molido. Y también un color muy hermoso, muy apetitoso. Le voy a agregar también orégano seco. Y el otro ingrediente que le voy a agregar también es la pimienta negra. O sea, se la voy a ir haciendo así, rusiadita. En cada pieza le voy a ir agregando. Voy a girarlo para poderle poner... Así lo voy a ir girando para ponerle en la parte de abajo. Para que el pollo quede todo bien sabroso. Y también le voy a agregar este condimento. Miren, así lo van a encontrar con este nombre. Créanme lo que esto le aporta un delicioso sabor al pollo. Súper rico. Lo van a encontrar en cualquier tienda. En Walmart lo pueden encontrar. O si donde ustedes viven hay shopper, también ahí. Yo ahí lo compro. Pero lo pueden encontrar en cualquier tienda. Es bien fácil de encontrarlo. Le voy a también agregar nueve dientes de ajo. Lo voy a hacer triturado. Si usted no tiene una maquinita así, usted lo hace finamente picado. Lo voy a revolver muy bien esto para que el ajo quede en todo el pollo y coja un rico sabor. Y en este momento le voy a agregar la mantequilla que derretí. Pero espérenme, primeramente lo voy a acondicionar muy bien para que ya esté listo de llevarlo al horno. Le voy a agregar aquí la mantequilla. La mantequilla le ayuda también para que coja un bonito color. Este es el que le voy a poner encima. Y este pollo se cocina alrededor de una hora y media. Pero yo le voy a estar mostrando los pasos que yo voy a estar haciendo. Le voy a agregar tres papas. Y a la papa solamente le voy a agregar un poquito de sal y pimienta. Eso es todo lo que le voy a agregar. Como la bandeja ha quedado bien llena, entonces yo solamente le voy a poner tres. Pero si usted tiene espacio, entonces usted le puede poner más papas si usted desea. Rica la papa. Queda rica, sí. Se la voy a ir poniendo ahí donde queda un espacio. Miren. Quiero mostrarles cómo va el pollo. Ya pasó 55 minutos. Y miren cómo se ve. Ha juntado aquí un líquido. Este líquido lo que vamos a hacer es que miren, vamos a ir sacando. Y lo vamos a ir aquí bañando con ese líquido. Es para que vaya agarrando ese rico sabor. También lo vamos a echar aquí a la papa. Eso lo podemos hacer por ahí de ahora en adelante. Como cada 15 minutos podemos estar haciendo este paso. Y miren qué rico va ya el pollo. Ahorita ya hay de ponerlo a dorar. Lo que ahorita lleva es una hora con 20 minutos desde el tiempo que lo puse a cocinar. En este momento lo que voy a hacer es darle otra bañadita con el juguito que ha despedido. ¿Ven? El pollo ya está bien cocido. Está bien cocinado ya. Y lo voy a poner en broila. Eso es para dorar. Para que quede bien apetitoso. Si su horno no tiene broila, entonces no hay problema. Lo pone usted siempre en la parrilla de más arriba que tiene su horno. Y le sube un poquito más de temperatura. Eso es para que dore más rápido. Ya está listo el pollo. En total se demoró una hora con 35 minutos. Pero recuerde que aquí todo depende del horno. Usted puede ser que le demore más tiempo. O puede ser que le demore menos tiempo. Me refiero para dorar. El tiempo que yo lo dejé dorando solo fueron como 12 minutos. Miren qué bonito se ve. Mis amigos, espero que les guste la receta. Yo me estuve preparando mi arroz para servirlo. Por ahorita no lo voy a servir en este momentito. Porque el arroz no ha estado. Pero ya el arroz ya va a estar. Esos son los acompañantes que yo tengo para disfrutar el pollo. Díganme si no se les antoja. Arrocito con ensalada. Y ahorita ya es a servir una rica porción. Y miren esto mis amigos. Miren qué les parece la receta. Espero que les guste. Que Dios me lo bendiga abundantemente. Y será hasta un próximo video. Si Dios me lo permite. Bye, bye. Y miren. Yummy, yummy, yummy.